Mientras la mura cerebra, de mania con su peblada, como un sello su problema, se hace cantar su canción. La canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba. Cuando hay ciencia y limpiada, en el viejo casco, cuentan que fue la última que grababa, la flor del barrio que llamaba ya dos, solo para ella cantó el amor. En el viejo y su ventana, de otro amor por aquella mujer, nacía en el corazón, la linda una materna. y el viejo y su ventana, y el viejo y su ventana, y el viejo y su ventana. y el viejo y su ventana. Por eso gira en las noches, de tan silenciosa canta, Esta canción es el broche de aquel amor que pasó De ver la linda fina, abría vinales a sus ojos De ver la linda fina, abría vinales a sus ganas Hasta el cielo su amor Mantengan la vida de Ananá La flor del barrio que él me amaba nunca llamó Solo para ella cantó el amor Mantengan la vida de Ananá Pero como de toda aquella mujer Nacía en el corazón Mantengan la vida de Ananá Y un falón en todo el río llovió Bando sobre ti en luz morir los dos ¡Gracias!